buen día amados maestros son las 9 y 20 y siento que me están tomando así que aquí estoy encantada de recibir un mensaje siempre que venga de la luz quedo esperando siento fuertemente una energía pero todavía no llego a distinguir quién quién es el que me quiere hablar hay muchos hay muchos de ustedes pero principalmente son es una rueda de ángeles que veo si alexis soy celestina tu ángel o ángel o angelitas de la guarda como me llamas hace rato que no vengo a charlar contigo y es importante que los humanos en general tomen más conciencia de nuestra presencia sabemos perfectamente que todos ustedes están pasando por situaciones difíciles porque la madre tierra misma está pasando por situaciones difíciles y a raíz de ellos es gran cantidad de humanos que se ven alterados ya sea personalmente por cosas que les pasan o por lo que ven que les pasa a otros todos ustedes saben que aún con los grandes desastres esas almas han pedido estar ahí nadie está contra su voluntad nadie ha sido obligado a encarnar en esta época en la madre tierra todos ustedes lo han pedido porque todos ustedes han sentido la necesidad y el amor y la luz de querer ayudar cada uno de ustedes aunque no esté consciente de ellos ha venido por el amor hacia la madre tierra y hacia la humanidad para ayudar lamentablemente muchos todavía no están conscientes de ello o incluso contrariamente reniegan de lo que les está pasando pero todos todos ustedes lo han elegido cada uno es responsable de lo que está pasando ojalá pudiéramos hacer más todavía de lo que hacemos para que ustedes tomen conciencia de ello es importante cuando les suceda algo que no comiencen a echarle la culpa a esto, a aquello o lo demás allá vayan a su interior analicen fíjense qué es lo que esto que les está pasando quiere enseñarles por qué su alma en este momento de su vida les está presentando este problema llamémoslo así ustedes si realmente quieren pueden averiguar el por qué lo pueden hacer mis queridos todos ustedes cuentan con nuestra ayuda cada uno tiene su ángel de la guarda lamentablemente muchos no se comunican con nosotros yo tengo acá la gran suerte que Alexis hace años ha tomado conciencia de mi presencia y incluso ahora me puedo manifestar a través de ella y por eso me hago vocera de los otros que no son capaces de comunicarse con las personas que están a su cargo tomen conciencia tal como tienen guías especiales y todos los seres de luz que están dispuestos a ayudarles pero tienen que tomar conciencia que lo tienen que pedir lo tienen que pedir y tienen que estar dispuestos a aceptarlos ustedes ustedes viven en el único planeta del libre albedrío y ese libre albedrío les permite a ustedes ser feliz o no serlo piensen en eso analícenlo un poco ustedes analizando y pensando y estudiándolo se van a dar cuenta que en muchísimos casos ustedes pueden ser mucho más felices de lo que son pero aceptando que las cosas que les pasan son porque tienen que aprender algo todavía tienen que tomar conciencia de algo y fundamentalmente tienen que tomar conciencia de la existencia del amor es algo que les cuesta tanto pero tanto tomen conciencia de ello el amor es la fuerza vital la energía vital de toda la humanidad del planeta de todo el universo y cosmos no hay nada absolutamente nada que no funcione mediante el amor esa es la toma de conciencia que tienen que hacer y es por eso que venimos transmitiendo los mensajes una y otra y otra vez en otras palabras a través de otros canales con otros sentidos pero el fondo siempre es el mismo el fondo es la importancia del amor y con eso hoy los dejo para que piensen para que analicen para que se den cuenta yo Celestina junto con todo el círculo de ángeles que Alexis ve y percibe les mandamos todo nuestro amor los queremos mucho ojalá más podríamos estar en contacto con ustedes hasta la próxima todas mis bendiciones y amor yo soy Celestina ay Celestina gracias amorosa yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy